Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias de Fútbol Club Barcelona porque Sergi Roberto renueva con el Barcelona, la verdad que es algo que no me esperaba yo ya pensaba que el jugador estaba más fuera que dentro del club sinceramente tenía ofertas, os había dicho que tenía ofertas del Atlético de Madrid que era uno de los equipos que estaba interesados en él, también tenía ofertas de Estados Unidos y creo, si no me equivoco mal, tenía alguna que otra oferta de la Premier League y también vamos a hablar de Gaby porque el Barça reactiva la renovación del jovencísimo jugador que ya lo ha pedido bastante, Xavi Hernández dice que es una pieza fundamental para su proyecto de la próxima temporada pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona muy bien, Sergi Roberto firmará su renovación con el Fútbol Club Barcelona hasta 2023 el jugador termina contrato este junio y finalmente ha decidido aceptar la última propuesta del Barça para continuar una temporada más la renovación es solo por un año y con una rebaja notable respecto a su actual contrato un contrato adecuado a las nuevas realidades del club el futbolista lo ha aceptado priorizando el aspecto deportivo por encima de cualquier otra consideración bueno, esto es importante si ya hay rebaja notable del salario que va a recibir el jugador pues bueno, es una buena noticia para el Fútbol Club Barcelona ya sabemos la nueva realidad que está teniendo el club con la masa salarial pagando pues obviamente algo adecuado no algo disparado como lo hacía antiguamente Bartomeu, Novita, como le queráis llamar y eso es lo que está haciendo bastante bien Joan Laporta está teniendo pues un nivel salarial pues normal, adecuado como se debería de haber hecho toda la vida, como lo ha hecho el Real Madrid y como lo estaba haciendo antiguamente el Barcelona solamente cuando se fue este presidente y llegó Rosselli y después Bartomeu pues se disparó totalmente todo y si es por un año, bueno, mirad yo la verdad, ya lo he dicho ya veía al jugador más fuera que dentro sinceramente porque, bueno, no tenía ofertas malas de clubes, la verdad, como he dicho antes tuvo una del Atlético de Madrid tuvo una de Estados Unidos y como he dicho, si no me equivoco mal creo que ha tenido ofertas de la Premier League el futbolista, hay que recordar que pasó por el quirófano el pasado mes de diciembre y parece que ahora sus sensaciones son buenas y apunta todo es posible de que vaya a jugar el partido o por lo menos entrar en la lista de convocados ante el Mallorca y esto es una buena noticia porque el Barcelona ahora mismo no cuenta con Serginho Des porque se acaba de lesionar y obviamente Dani Alves tiene molestias yo de este jugador ya he hablado en un vídeo anterior diciendo que a mí, en lo personal me gustaba verlo de lateral porque es un jugador que juega en el medio del campo y se asocia bastante bien y tiene muy buena salida de balón por ese aspecto me gusta Sergi Roberto de lateral obviamente flojea muchas cosas defensivamente no es de lo mejor y atacando pues tampoco pero bueno, es un jugador que tiene llegada a ver, se esfuerza bastante Sergi Roberto, la verdad para ser un jugador centrocampista y ponerlo de lateral es el jugador que teníamos pues de relevo de Dani Alves y bueno, sigue aquí si es una renovación por un año pues no lo veo pues para nada mal y así el Barcelona pues tiene más tiempo en realidad de ver otro jugador y ojalá lo haga bien la verdad porque es un jugador que ya lo he dicho no es que me desagrade pero tampoco es que vaya a tirar cohetes por él muy bien y vamos a continuar porque el Barcelona se pone manos a la obra para renovar a Gabi Xavi le considera un futbolista básico de cara a la próxima temporada y ha pedido su renovación en más de una comparecencia de prensa el jugador quiere seguir así que es cuestión de tiempo que así sea Mateo Alemani se puso en contacto con el agente del jugador Iván de la Peña con el objetivo de volver a verse y seguir discutiendo su renovación en esta reunión la dirección deportiva entregará una nueva propuesta que mejorará la primera que hay que recordar que esa primera oferta ha sido rechazada porque obviamente el representante jugador veían que no estaba a la altura de pues lo que estaba ofreciendo Gabi en los terrenos de juego aumentando el fijo pero también los bonus por objetivo por su parte Gabi está dispuesto a rebajar sus prestaciones iniciales la idea es encontrar un punto medio con el que todos estén satisfechos y no demorar más la continuidad de un futbolista que debe convertirse en uno de los pilares de la primera plantilla los próximos años y es verdad no podemos perder a este jugador Gabi es muy bueno Gabi tiene garra tiene toque no se achica contra ningún jugador porque tiene 17 años y la verdad que parece que lleva jugando en primera división pues cuatro años perfectamente ayer bueno pasó lo que pasó le hicieron un penalti que no se lo pitaron la verdad pero bueno es un jugador que tiene garra que tiene toque que tiene compromiso con el club que le gusta sudar la camiseta y la verdad que va a ser muy bueno en un par de años bueno un par de años no pero cuatro o cinco años es que tiene 17 años este jugador tiene 17 años y tiene mucho margen de proyección de mejora es que va a mejorar muchísimo este jugador esta es su primera temporada en primera división con el FC Barcelona o sea que ojito normal que Xavi Hernández esté pidiendo su renovación yo quiero su renovación como que va la renovación de Ronald Araujo y de muchos más jugadores que obviamente acabarán contrato también como Guzmán Dembélé visto lo visto como está jugando el francés esta temporada pues ojalá se consiga su renovación y ojalá pues bueno el FC Barcelona arme un equipo pues curioso y bueno y competitivo para la próxima temporada ojalá se llegue a un acuerdo pronto con Gaby y así pues ya nos quitamos un peso de encima todos porque yo creo que todos estamos asustados de que se nos vaya este jugador porque es una pasada es que ya lo he dicho un montón de veces es una pasada ayer en el medio del campo fue uno de los jugadores que se salvaron en realidad Frank Gibellion fatal Busquets pues hizo un partido ¿vale? regular normal normal pero es que Busquets ya tiene mucha experiencia jugando al fútbol pero si no fuera por él es que el centro del campo hubiera sido nefasto ayer nefasto Gaby Xavi perdón confía mucho en este jugador y normal visto lo visto en el terreno del juego normal no sé si tú estás de acuerdo conmigo déjame saber aquí en los comentarios dale un buen like al vídeo suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo